No debiera hablarte Porque te vi ayer yendo muy de brazo con esa mujer ¿Para qué reclamos? ¿Para qué llorar? No tiene remedio, no hay nada que hacer ¿De qué me sirvieron todos estos años? Dándote mi vida sin pensar en mí No debiera, no debiera, no debiera, no debiera hablarte No debiera, no debiera, no debiera porque te vi ayer Ibas, ibas, ibas muy tranquilo, ibas muy de brazo Sin vergüenza, descarado, muy llorando con esa mujer No debiera, no debiera, no debiera, no debiera hablarte No debiera, no debiera, no debiera porque te vi ayer Ibas, ibas, ibas muy tranquilo, ibas muy de brazo Sin vergüenza, descarado, muy llorando con esa mujer Todavía no entiendo No debiera, no debiera, no debiera, no debiera, no debiera hablarte No debiera, no debiera, no debiera porque te vi ayer Ibas, ibas, ibas muy tranquilo, ibas muy de brazo Sin vergüenza, descarado, muy llorando con esa mujer No debiera, no debiera, no debiera, no debiera hablarte No debiera, no debiera hablarte